¿Cómo están amigos del Capitalino? El día de hoy les tenemos una invitación a un evento importante, divino, majestuoso, que desgraciadamente viene poco, pero regresa ya al Auditorio Nacional y tenemos aquí a la experta en la materia responsable de que estén con nosotros. Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Cristina, mil gracias por habernos invitado. Nos encanta poder promover este espectáculo porque es maravilloso. Creo que me platicaste que tú ya lo viste. Ya tuve la oportunidad de verlo. Estamos hablando del espectáculo Xen Jun, este majestuoso show donde se presentan muchas partes de la cultura china antes del comunismo, que es importante mencionarlo. Es importantísimo porque justo este año, esta es la séptima vez que viene a México y en esta ocasión justamente el nombre del espectáculo es China antes del comunismo. ¿Cuál es la importancia de esto? Justamente lo que este grupo de artistas chinos hace es recuperar 5 mil años de cultura china, de la civilización china que es maravillosa, para poder llevarla a todo el mundo, Cristina. Porque en China este espectáculo está prohibido. ¿Cómo? ¿Cómo puede estar prohibido un espectáculo tan maravilloso que está promoviendo los valores, la cultura, las raíces, los principios universales, la relación con la naturaleza? Todo esto que representa la cultura china. Bueno, justamente porque es China antes del comunismo. Al comunismo sabemos que de alguna manera pues su ideología es atea. Y China, la cultura de 5 mil años, China es una cultura que tiene una espiritualidad y una búsqueda de conciencia muy profundas. Y además buscan siempre estar en armonía entre los hombres, con la naturaleza, con el cosmos. Es maravilloso porque justamente, y yo te preguntaría, Cristina, ¿cómo ves tú que se está desarrollando hoy la vida entre los seres humanos? Entonces justamente hemos ido perdiendo mucho los valores universales. Ir a ver Shen Yun, además de que ahorita voy a platicar de qué se trata, es como tener una experiencia súper profunda de darnos cuenta y abrir la conciencia de lo importante que es que cada uno de nosotros recupere los valores universales. Por eso es tan importante este espectáculo. Y aparte te lo van diciendo poco a poco y no es una obra de teatro, por así decirlo, sin tener un diálogo por su arte, te llevan a un clímax, te llevan a las lágrimas, te llevan a la admiración con su arte. O sea, está muy difícil, pero son artistas extraordinarios con una disciplina que se nota. Desde el primer paso que ponen en el escenario, se nota la práctica y los disciplinados que son. Cristina, yo te agradezco mucho que nos compartas esta experiencia tuya, porque de hecho es así. Voy a hablar un poquitito de lo que es la danza clásica china. Shen Yun es danza clásica china y esta es la mejor compañía del mundo. Ellos son artistas que viven en Nueva York, porque no pueden ir a China. Y justamente lo que tú estás diciendo es tan importante. Cuando tú escuchas lo que los artistas dicen de la importancia de tener esta, cultivarse interiormente, cultivar la conciencia, ir limpiando el corazón, estar cada vez más conectados con el ser verdadero, es la única manera donde de verdad los artistas pueden llegar al corazón de los espectadores y pueden realmente comunicar este mensaje que ellos traen. Y es lo que tú nos estás compartiendo y es exactamente así como es. Ellos son cultivadores del interior de sí mismos y siguen toda la tradición. Bueno, de hecho ellos son practicantes de Falun Dafa, que son meditadores profundos. Por eso es que pueden llegar, ayer estaba viendo una entrevista con uno de los bailarines y él decía, es que no importa qué tan lejos se toque del escenario. Lo más importante es que nosotros tenemos que comunicar esto a cada una de las personas que está observando o viendo el espectáculo. Sí, a veces se te olvida, son tan perfectos que se te olvida que no es real, que son humanos. Porque aparte es un conjunto de la tecnología, de paisajes, de ellos, que de repente dices, es una película, es efecto especial lo que está haciendo con su cuerpo, cómo están haciendo este montaje, están fabulosos. Y están en armonía también con los espectadores, pero también de la mano con recursos tecnológicos actuales. Exactamente, eso es lo que es precioso. Fíjate, Cristina, que son 40 bailarines en el escenario y orquesta en vivo. Y esto es maravilloso porque es la única orquesta en el mundo que amalgama, que junta instrumentos clásicos occidentales, son los que conocemos, con instrumentos chinos milenarios. Es una combinación única y maravillosa. Todo esto hace de este espectáculo algo único, que imperdible, no nos lo podemos perder. Para los amantes de las artes se van a enamorar más, pero para los que no la aman y tienen dudas van a salir obsesionados con este tipo de técnicas y van a decir, ¿qué pasa con ellos? ¿Vuelan? ¿Qué hacen que se vean tan majestuosos? Ahora sí, ¿de qué se trata? Es un recorrido, ¿qué es en June? Ah, es muy bonito lo que me preguntas. Bueno, lo que vamos a ver en el escenario son 20 números y cada uno de estos representa algo distinto. Algunos representan algunas partes de la literatura clásica china. Y a veces, como seguramente te tocó, son historias que a veces son muy divertidas o súper conmovedoras, pero lo importante es que todas ellas están realmente manifestando lo más profundo de la cultura de 5 mil años de China. Entonces, algunas son danzas que representan diferentes etnias. En China hay cerca de 800 etnias distintas, imagínate tú. Y bueno, algunas están representando distintas dinastías, porque en China hubo 20... Entonces, como dices tú, es un viaje a través de 5 mil años de la civilización china. Y como dijiste, de manera perfecta, a través del arte sin palabras, ellos pueden realmente darte una lección de historia maravillosa. Que te van a estar, no nada más llevando a través de 5 mil años de historia en China, sino a través de toda esta civilización maravillosa. Ahora, la alta producción, la calidad del vestuario, el diseño de los gráficos, o sea, no escatiman. Ahora, tienen un nuevo recinto donde, creo yo, van a lucirse más. ¿No? Ah, me estabas comentando, porque esto va a ser en el Auditorio Nacional. Aprovecho para decir las fechas y los lugares. Esta vez, Shenyung viene a México a 5 ciudades. Va a empezar en Guadalajara, 6, 7 y 8 de mayo. Y luego se va a ir a Querétaro, 10 y 11. Y luego va a estar en la Ciudad de México, 13, 14 y 15, en el Auditorio Nacional. Y después se va a ir a... Ay, a San Luis, perdón. Y después se va a Monterrey. Entonces, la gira termina el 22 de mayo en Monterrey. Toda la información que necesitan está en el sitio de internet, que es Shenyung.com, diagonal MX. Ahí incluso pueden comprar los boletos. Pero les tenemos otra sorpresa. Los boletos pueden ser comprados también en los puntos de venta que tenemos en los principales centros comerciales de cada una de las ciudades donde se va a presentar. Los vendemos a precio de taquilla. Lo cual es muy conveniente porque, claro, pueden ir al teatro que corresponda de la ciudad, pero si les queda más cerca pueden ir al centro comercial. Está maravilloso. No va a haber pretexto. Ah, pues les decía que ahora van a estar en el Auditorio. Su casa había sido otra. Ha crecido mucho. El tour que traen es muy largo. Señal que ya enamoraron a México. Fíjate que lo que dices es bien bonito porque es el único país, esta vez, de América Latina donde se va a presentar. Fíjate que en esta ocasión se presentan en 20 países 170 espectáculos y aquí en México los van a ir a ver alrededor de 40 mil personas, lo cual es maravilloso. Y lo que tú dices es cierto. ¿Por qué regresa tanto a México? Porque de alguna manera México somos muy afortunados de poder tener este espectáculo por séptima vez. Por Dios, no se lo pueden perder. Es maravilloso. Si vale la pena, hace una pausa, apaga su celular, hace una pausa y los ve, déjese llevar. O sea, si usted se deja llevar y los ve con su arte, con la magia, con el vestuario, con todo impecable, va a terminar riendo, sintiéndose bien y llorando. Es verdad. Es verdad. O sea, saben el arte de trasladarte solo con sus movimientos. Es maravilloso. Ah, y les decía. Y entonces se presenta en el auditorio y les platicaba que el auditorio ahora más que nunca está súper listo porque le dieron una arreglada. Tiene una súper pantalla, mejoraron su audio, mejoraron la iluminación después de 20 años. Entonces ahora está nuevito, nuevito y va a lucir todavía más este espectáculo. Bueno, no me lo puedo imaginar más. Va a lucir todavía más. De verdad que va a ser una experiencia maravillosa. De verdad que vale muchísimo la pena. Fíjate que este espectáculo se presenta en los mejores teatros de 170 ciudades alrededor de todo el mundo. Empezó siendo una compañía con su orquesta y ahora son siete compañías. Entonces, imagínate, van a los mejores teatros del mundo y nosotros los tenemos aquí en el Auditorio Nacional y en los mejores teatros de las otras ciudades donde se va a presentar. Pues ya estaremos disfrutando de este espectáculo. Se acerca. Muchas gracias por venir a Capitalino a invitarnos, por favor. Recuerde al público dónde podemos encontrar todos los datos de este fabuloso espectáculo. Muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado y no se pierdan la oportunidad de verdad de ir a ver Shen Yun. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Cristina.